Bueno, nosotros compramos este paquetito que pensábamos que era dientes, como para las personas que no tienen una parte de los dientes o que les falta alguna pieza dental, pero al parecer no es eso lo que pensábamos que era. Yo creo que es más que nada para mantener los dientes en su lugar. Así es como viene la cajita. Una vez que la recibimos. Y pues bueno, a ver, vamos a abrirla. Viene, ah, está bonito el estuche. Bueno, aquí está feo, pero... Bueno, el estuche no es de muy buena calidad, pero pues por el precio que costó como 80 pesos mexicanos, pues está bien. Pero vamos a ver cómo viene. ¿Qué es esto? Viene de esta manera. Es para mantener más que nada los dientes en su lugar. Esta viene siendo yo creo que la parte superior. Esta es la parte superior. Esta gomita yo creo es nada más para que no pierdan su forma. Esto está como duro. Y esta es la parte inferior de la dentadura o del maxilar inferior. Y esto pues viene suave, faltaría probarlos para ver si esto no lastima, porque a primera impresión esto pareciera estar filoso. Y pareciera ser que va, o que puede dañar por ahí la encía, provocar alguna gingivitis o algo por el estilo. Esto pues sí es nada más para mantener el aparatito o el lule en su lugar. Porque sí es flexible, pero esta parte me preocupa porque sí está, sí está filosa. A ver. Sí, sí está filosa. Yo creo que esto que me hizo aquí en la piel, se hacía araña. Entonces ya una vez puesto en la encía, yo pienso que sí va a dañar. Y pues así es como viene este producto. Faltaría que les ponga, yo creo que en la descripción, si sí molestó o no molestó, porque a primera vista sí, parece que sí va a provocar algo. Y pues así es como viene el aparatito, o el producto este. Yo creo que serviría para trabajos, digamos, por ejemplo, cuando uno se quiere poner colmillos falsos. Nada más le agregamos acá los colmillos y aquí sí los podemos pegar con silicón. Y ahora que viene este, que estamos en fechas próximas al Día de Muertos, Halloween y todo eso, yo creo que para eso sí serviría. Y yo creo que aquí rebajándole un poquito con alguna lima, porque pues está filoso. Pero no creo que sirvan para otra cosa, porque pues sí, pues no todos tenemos igual los dientes, no a todos les van a encajar. Bueno, ese es mi punto de vista. Pero así viene. Bueno, algo importante sobre este producto es que siempre primero hay que meterlo en agua calientita para que el material se ablande. Aquí nos dice que hay que meterlo por dos minutos para antes de meterlo a lo que es la boca y ponerlos en los dientes. Gracias.